Bien, estamos a pocas semanas de que se inicie el año escolar y quienes tienen que prepararse también son las movilidades escolares, los vehículos que van a llevar a los pequeños a sus centros educativos tienen que estar en óptimas condiciones y cumplir una serie de requisitos y características. No solo los vehículos, también los y las conductoras de estos vehículos. Los vamos a comunicarnos con Jessica Lara, ella se encuentra en Magdalena, porque allí se está realizando justamente un operativo para verificar estas unidades y también para dar todas las recomendaciones. Jessica. ¿Cómo están Claudia, Pamela? Buen día. Sí, en realidad más que un operativo es el empadronamiento de este tipo de unidades que brindan el servicio de transporte para los estudiantes. Muchos se preguntarán también, imagino los padres de familia, cuáles son los elementos con los que deben contar exactamente este tipo de unidades que va a trasladar a nuestros seres queridos. A continuación se los vamos a mostrar, estamos en el distrito de Magdalena. Por ejemplo, miren ustedes aquí, tienen que tener los asientos, los cinturones. A ver, en la parte de atrás, el extintor, ahí está, hay que verificar por supuesto siempre la fecha de vencimiento. Este, ¿cuándo vencen? En 2025, en enero. Miren ustedes, siempre importante por supuesto tener este tipo de revisión. Este de aquí, ¿qué es? El triángulo de seguridad. Tengo algo de seguridad. ¿Qué más debe tener? Los cinturones de seguridad por aquí, por favor, para poder mostrarlo. Miren ustedes, son varios asientos y todos deben de contener este tipo de seguro. Es un elemento importante para brindarle la seguridad a los pequeños. Ahí está, corroborar que esté en correcto funcionamiento y también, por supuesto, el botiquín. Aquí está, tiene que contener los elementos más importantes, algodón, gasa, alcohol. También, miren ustedes, algunas tijeras, curitas. Detalles importantes que hay que revisar para poder, en todo caso, brindarle seguridad a los estudiantes, ¿no? Que son llevados al colegio y luego regresados a sus viviendas. Vamos a conversar con el vocero de ATU para que nos pueda dar mayor detalle. Él es Rona León, vocero de ATU. Y, a ver, en este momento nos parece que está atendiendo a otro medio de comunicación. Pero estamos con el alcalde, Francis Allison, del distrito de Magdalena. Alcalde, buen día. Importante esta iniciativa, sobre todo para prevenir los accidentes. Así es, muy buenos días. El fin supremo del Estado y de toda la sociedad es la protección de la persona humana. Y, obviamente, dentro de todos los grupos humanos, los niños y jóvenes que van en ese tipo de movilidades son los que tienen la preferencia y la mayor atención del Estado. Por eso trabajamos de la mano con ATU en ese programa llamado Camino Seguro a Clases. Que se trata de que todas las movilidades escolares, todas, estén empadronadas y especialmente habilitadas por ATU. Y cómo se logra la habilitación con esa especie de revisión técnica en la cual se verifica que cumplen con todos los requisitos como cinturones de seguridad en cada asiento para cada niño, como piso antideslizante, entre otras cosas más. Adicionalmente a ello, es importante, por favor, que los papás entiendan que ellos también tienen una responsabilidad. Si contratan una movilidad, por favor, que sea una habilitada por ATU. ¿Cómo pueden saber si lo está? Muy fácil. Cada movilidad escolar tiene que tener un sticker pegado a sus parabrisas que indica esto. Y, además, esa institución tiene una página web donde se puede verificar, entrando en línea con la placa de la unidad, si está habilitado o no. Entonces, aquí es una labor conjunta del Estado, de la protección de nuestros niños y jóvenes, pero también de los padres de familia que tienen una responsabilidad al contratar la movilidad. Ahora, alcalde, también si nos acompaña aquí, también para resaltar, Claudia Pamela, se ha instalado un punto donde todos los conductores de este tipo de unidad de transporte de estudiantes pueden empadronarse, pueden llegar, alcalde, a este punto para poder también pasar esta revisión. Así es, estamos en la costa verde de Magdalena del Mar, ¿no es cierto? Viniendo de San Miguel hacia Magdalena, apenas se ingresa Magdalena, están esos módulos. Estamos aquí del 15, ¿no?, desde hoy hasta el 25 de marzo, o sea, 10 días más. Ya para ese empadronamiento es muy fácil, el costo es muy bajo, ¿no?, menos de 20 soles, un poquito más de 18, y es muy importante cumplir con las normas, por favor. Hay que entender también que la informalidad hace que la gente pierda la vida, o sea, la informalidad mata. O sea, y hay que ser muy formales en lo que hacemos, especialmente en el transporte de niños y jóvenes. Bien, alcalde, muchas gracias. Compañeras, no sé si tienen alguna consulta en estudio. Sí, yo tengo una consulta para el alcalde Allison, si me permite, alcalde, sacarle un poco del tema, porque en las últimas semanas ha habido controversia respecto a lo que pasó en Parque González Prada. O sea, ¿se sacó o no se sacó árboles de la zona y si era necesario cambiar el gras natural por el sintético? ¿El gras natural por el sintético? Gracias por la pregunta, la verdad es cosa de verdad. A ver, en primer lugar, no se ha tocado ningún árbol, ninguno, ni ha muerto ninguna planta, ninguna. ¿No es cierto? Más bien, el año pasado, Magdalena, hemos recuperado 160.000 metros cuadrados de áreas verdes, sembrado 4.000 árboles y adicionalmente el año pasado que hemos hecho el Parque Canino con 14.000 metros más. Es decir, el año pasado hemos hecho y recuperado 174.000 metros cuadrados de áreas verdes, lo que ninguna municipalidad de Perú ha hecho y sembrado 4.000 árboles. Esta habilitación era muy importante y explico por qué. En primer lugar, los ciudadanos usan sus parques porque son suyos y tienen todo el derecho a hacerlo. Pero lamentablemente hay actividades que ellos hacen que maten el gras. Por ejemplo, cuando salen niños a jugar de a 2, de a 3, de a 4, fullito en su parque. El parque es de ellos y lo hacen con todo el derecho. Y es por ello que para evitar que maten el gras, que lo hacían por muchos lugares del parque, hemos utilizado menos, menos del 2% del área del parque que tiene 6 cuadras lineales para tener un área donde se hacen ese tipo de actividades que cuando se hacen en otros lugares matan el gras y adicionalmente para que lo hagan sin pisar heces, sin pisar barro. Por ejemplo, aquí los adultos mayores hacen Tai Chi, ¿no es cierto? Hoy lo hacen con respeto hacia ellos. Sin pisar heces, repito, sin pisar barro, sin caerse, porque los parques obviamente a veces tienen terreno desigual. Ahora tienen un espacio de uso público donde se están haciendo yoga, Tai Chi, clases de pintura, ¿no es cierto? Actividades para niños pequeños, entre muchas cosas más. Y es muy lindo ver ahora como sacudiendo a la zona, adultos mayores, jóvenes, niños, papás con sus hijos a jugar con la pelota, que repito, son actividades que antes mataban el gras y ahora lo hacen en un pequeño espacio, menos del 2%, y lo hacen con seguridad, con higiene, obviamente con respeto hacia ellos como tiene que ser. Las áreas públicas son de todos los ciudadanos, pero para ser usados tienen que estar habilitados. Gracias. Bien, alcalde, le agradecemos muchísimo. Aclarado entonces este tema. Esperemos que también respecto al tema de las movilidades escolares, los conductores puedan acercarse con sus vehículos para verificar que tengan todo en regla. Incluso en ATO, ustedes también pueden hacerlo en la página oficial. 7.59 de la mañana tenemos...